Paco, muy buenos días, ya es viernes, ahora sí iniciamos el fin de semana, para saber qué va a pasar en territorio nacional, pues vemos esa imagen de satélite donde ubicamos lo que va a estar dentro y lo que va a estar fuera del país, que claramente afecta con lluvias a, bueno, costas del occidente sur, costas del sureste mexicano, bueno, hablamos que la onda tropical número 41 ahora sí se desplazó, asociado a canales de baja presión más hacia el centro occidente y entonces todos los nublados van pasando prácticamente de sur a centro. En el Valle de México también tendremos incremento de nubecillas y viene un frente frío, este frente frío número 7 viene muy débil, no estará dejando un gran descenso térmico, solamente lo dejará un día, que es hoy, en la parte norte y noreste, mañana en el oriente y centro, recupera rápidamente y va con algunas lluvias y vientos otra vez en el transcurso del domingo y lunes hacia zonas del sur y sureste mexicano. Y prácticamente esa es nuestra nota, pues no tenemos afortunadamente ni sistemas en el Golfo de México ni en el Pacífico y una corriente de vientos máximos que va a estar presente por allá en Baja California Sur favoreciendo nublados. Pero no va a llover. Sí, tenemos un pronóstico de lluvia aquí, mira, en el occidente centro del país, Nayarit, Jalisco, Colima se extenderán Michoacán y hacia zonas del suroeste. En Chiapas, en Oaxaca y en Guerrero también se mantienen nublados densos con un pronóstico de lluvia moderada. Ah, perfecto. Muy bien, gracias, Sammy. Gracias, Paco. Gracias, Paco. Buenos días y buen inicio de fin de semana. Ya se despertaron zonas 6 con 16 minutos y la información es esta. Tiempo seco y estable en gran parte del territorio nacional, no solamente el fin de semana, sino también a inicios de la siguiente, pero vamos a ver dónde. Noreste mexicano, le voy a explicar por qué. A pesar de que el frente frío número 7 para allá va el día de hoy, va a pasar muy rápido, entonces va a hacer que los termómetros desciendan en un contraste importante. Ayer estuvimos en 30 a 35 grados centígrados desde Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas. Ahorita vamos a bajar una máxima de 20 a 23 grados y una mínima entre los 15 y los 18. Estas condiciones, le digo que nada más duran hoy porque mañana otra vez nos vamos a los 30 grados centígrados y entonces tiempo seco y estable hacia el noreste mexicano. La parte oriente y el Valle de México también se mantendrán con cielos parcialmente nublados y donde tenemos un pronóstico de tormentas eléctricas de manera moderada es en el occidente centro del país por el paso de las ondas tropicales y por canales de baja presión. Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán mantendrán esta actividad de precipitaciones y lo mismo hacia la frontera sur de Guatemala, Chiapas y Oaxaca. Por allá también tendremos el pronóstico de algunas lluvias a pesar de los 30 a los 35 grados centígrados que mantendremos. Sureste mexicano, Quintana Roo, Yucatán y Campeche, excelente, solecito, calor y hasta el momento no hay ningún sistema ni en el Caribe, ni en el Pacífico, ni en el Atlántico que estén a punto de llegar a territorio nacional. Por tanto, va a ser un fin de semana agradable, tiempo seco y estable, le repito. Vamos a ver ahora las temperaturas en el noroeste, norte y noreste y bueno, en toda la frontera norte del país. Hablamos que los termómetros máximos en Hermosillo y Sonora se van a los 42 grados centígrados. En Tijuana, Baja California estarán alrededor de los 30, Mexicali alrededor de los 40, ¿qué tal el sol? Máximas de 26 grados en el estado de Chihuahua, se mantendrán en Chihuahua capital, máximas de 26, mínimas de 14. Monterrey, Nuevo León, hoy por efectos de frente frío, máximas de 22 con un pronóstico de lluvia, mínimas de 15. Mañana otra vez nos vamos casi a los 30 grados. En la tierra de Estal se mantienen 10 grados centígrados, San Luis Potosí amanece con friecito, máximas de 23 cielos parcialmente nublados, 8 grados centígrados, Zacatecas, se mantienen 9 grados para Durango esta mañana, máximas de Arcea los 28 y despejado, muy soleado en 34 grados centígrados en La Paz y en Mazatlán, Sinaloa con 27 grados centígrados, la mínima, ¿qué tal el calor? Desde temprano. Puebla, 9 grados centígrados, qué bonitas, Puebla, máximas de 24 por la tarde, templado todo el fin de semana, Acapulco, Guerrero, soleado todo el fin de semana y caluroso, lo mismo en Morelia, Michoacán. Y en Vallarta esperamos tormentas eléctricas, le decía yo, que en el occidente centro hay un pronóstico de lluvia, en el bello puerto de Tampico, que los extraño mucho, pronto los veo, máximas de 29 grados, pronóstico de tormentas, ¿por qué? Por frente frío, usted lo sabe, mínimas de 22. El calor se mantendrá para Guadalajara, Jalisco con 29 grados todo el fin de semana, mientras que Ciudad de México alcanzará máximas de 23, mínimas de 9. En sureste, bueno, la costa, Veracruz, 29 grados con un pronóstico de lluvia, Villahermosa, 32, con pronóstico de lluvia, Campeche se mantiene despejado, al igual que Mérida, y que le cuento que los termómetros van a ir subiendo, 24, 23 grados esta mañana. En la parte suroeste, hablamos que en Chiapas vamos a 31 grados centígrados, pero con un pronóstico de lluvia, mínimas de 21, en Oaxaca llegaremos a 27 grados, con cielos parcialmente anulados, y en Cancún, Quintana Roo, habrá un pronóstico de lluvia con máximas de 30 grados, mínimas de 25. Mi querida Estal, vámonos contigo, del otro lado del estudio, más información. Muchas gracias, Paco, buenos días, ya es viernes, ya es fin de semana, iniciamos con mucha información del pronóstico del tiempo, pero información buena, hasta el momento tenemos condiciones de tiempo mayormente seco y estable, ¿por qué? Pues porque el frente frío número 7 viene débil, nada que ver con el número 4, que dejó un muy marcado descenso térmico, y además lluvia y vientos, bueno, este sistema frontal va a pasar rápidamente entre hoy y mañana sobre la frontera norte, noreste, oriente y centro del país, y después se desplazaría hacia zonas del sureste, hay nublados y hay pronóstico de lluvia, ¿en dónde? En el occidente centro del país, en Nayarit, Jalisco y Colima, esta zona se mantiene con tormentas para el día de hoy, mañana, y tendría una recuperación para inicios de la siguiente semana, una corriente de vientos máximos, ¿qué es? La vamos a ver mucho esta temporada de frentes fríos, nublados, esto está extendido hacia la parte de Baja California, Sonora y el estado de Chihuahua, y está cruzando, asociado al frente frío número 7, y en zonas del sureste, Chiapas, Oaxaca y Guerrero mantendrán un pronóstico de tormentas, mientras que el sureste está despejado, mucho sol y mucho calor. Vamos a ver ahora los termómetros en la Ciudad de México. A los capitalinos queridos que hoy despiertan, pues sí, con un termómetro otoñal, 9 grados centígrados, alcanzaremos máximas de 23, y cielos parcialmente nublados, todo el fin de semana mantendremos cielos parcialmente nublados, con termómetros templados, incluso el domingo, estará ligeramente más caluroso hacia los 26, y las mínimas siguen siendo de 11 grados centígrados. En Guadalajara, Jalisco, hoy alcanzamos 29 grados centígrados, con una mínima de 14, y todo el fin de semana nos vamos así, por eso le decía yo, tiempo seco y estable para viernes, sábado y domingo, también en Guadalajara. Monterrey, Nuevo León, los termómetros estarán caluroso, no es cierto, hoy bajaron por el frente frío número 7, y vamos a 22 grados máxima mínimas de 15, el día de mañana aumentamos a 27, y 31 grados con muchísimo solecito para el día domingo, por allá en Monterrey, como ven solamente hoy, pues hay que abrigarse en Cancún, Quintana Roo, hay pronóstico de lluvia, como ve, tenemos canales de baja presión con máximas de 30 grados centígrados, mínimas en los 25, viernes, sábado y domingo se estarán presentando lluvias, tormentas de manera muy aislada y moderada, no de fuerte intensidad. Y ahora nos vamos con mi queridísima Marlene Stahl, más información del otro lado del estudio. ¡Gracias!